La llegada del verano es símbolo de aventurarse a disfrutar de las playas u otros centros turísticos de atracción, para compartir en familia, amigos u otros seres queridos. Sin embargo, muchas veces olvidamos practicar medidas necesarias para convivir en un verano saludable, más aún cuando nos exponemos al sol sin percatar las lesiones que nos pueden provocar. Por eso te recomendamos Buscar espacios sombreados Usar ropa liviana de colores suaves y evitar la exposición extensa al sol con ropa mojada Utilizar lentes con protección UV y uso de protector solar con factor solar Los niños deben de ir acompañado de un adulto y protegerlos del sol con crema protectora Nunca olvide respetar las horas de digestión Introducirse al agua pasada dos a tres horas de la última comida Además de nadar en zonas vigiladas por socorristas Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestros niños No podemos quitarle el ojo, siempre debe andar una persona mayor Y en segundo lugar son las personas mayores de edad Nuestros ancianos, nuestros abuelos, etcétera Son otras de las personas que debemos cuidarles mucho Debemos de tenerlos bajo sombra siempre, siempre protegidos del sol Y personas que tienen enfermedades crónicas, que son hipertensos, son diabéticos O otro tipo de enfermedades Debemos de llevar los medicamentos para que se los tomen allá Practicando cada una de estas medidas Estaremos contribuyendo a que este verano 2014 Lo compartamos y convivamos en alegría En familia, en comunidad Pero sobre todo en seguridad ¡Gracias! ¡Any, exacto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nos vemos siempre, antes de llegar a las masjoles, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mira, estamos en el forme, antes de agradecerle al señor ¡Gracias! Gracias.